La película Epidemia, justo antes de irnos a la tanda, estábamos hablando de todo lo que la ciencia ficción nos propuso en algún momento y que hoy estamos viviendo en carne propia con esta pandemia del COVID-19. Vamos a ver entonces esta película del año 1995 y lo que nos plantea en las siguientes imágenes. La película Epidemia 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 Epidemia La película 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 Epidemia Esto es así La película Epidemia En la película Epidemia La película Epidemia La película Epidemia que jamás van a volver a ser como antes. Todas esas cosas hoy día son las que tenemos que recabar e internalizar en cada uno de nosotros para poder seguir adelante en medio de esta crisis. ...similar en un lugar en África, intentan bombardearlo, matar a todo el pueblo con tal de no tener que echarle la culpa a un negocio ilícito de ricos y poderosos. Sin embargo, hay una película más que no podemos dejar de mostrar en este especial de pandemias que todos nos tienen que avisar con respecto a nuestra situación actual. Esta película se llama Invasión, junto a Nicole Kidman. Esta película habla de cómo se comporta el ser humano cuando está sufriendo de forma masiva, colectiva, una enfermedad. Esta película ha aparecido en distintas décadas, en distintas versiones, según la interpretación que se le quiera dar. Partió hablando primero del comunismo, partió después hablando sobre las crisis sociales y el racismo. Y hoy día aparece precisamente cómo vamos a comportarnos si esto continúa de la manera como ha sido hasta ahora. Un lugar en el mundo donde están prohibidas las emociones, porque para allá van muchas personas. Aquellos que no toman conciencia y aquellos que simplemente quieren salvar su metro cuadrado y que no le importa el resto, es lo que habla esta tremenda película. Una invasión más fantástica que las demás y más real que ninguna de las anteriores. Todo esto a la vuelta de esta última y más breve pausa comercial. No se vayan. Es como lo que se viene. Esto es lo que se viene. Estamos en... Estamos para analizar invasión del año 2007. Y preguntaba Salfate, ¿esto de alguna forma es como lo que podría llegar a venir en un futuro? Estupendo. Para eso se hizo esta película. Lo que te habla es que el contagio, las personas que las convierte en otro tipo de ser humano, es aquello donde están prohibidas las emociones. Qué curioso, porque eso es lo que parece pasar en muchas de las pandemias. A los poderes no les interesa tanto lo que les pasa a los más necesitados y a los más necesitados les importa un poco el mundo que los alberga, porque entre otras cosas, por ejemplo, y como pasa en Chile, tienen hambre. De eso vamos a estar hablando todas las reflexiones de esta película. Tenemos una escena junto a Daniel Craig y la gran, gran Nicole Kidman. Atención. ¿Están aquí? ¿Qué pasa con él? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esta película habla precisamente del robo de las emociones Ustedes en la escena quizá no entendieron mucho Aquellos que están contagiados Están buscando a aquellos que son normales Y buscan llevarlos para su lado Como decía Michael Buscan contagiarlo Porque esta nueva realidad se convierte en que aquí Si es que todos nos enfermamos No puede quedar ni uno Que no pertenezca a esta nueva tribu o realidad Cuando precisamente en ellos Es de donde debemos esperar la solución Y otra cosa Lo que se propone es que en algún momento el gobierno dice Si es que esto entró por el aire Si es que esto finalmente se contagia de persona a persona Después con los fluidos personales La única manera es invertir